YERBA MATE CHAMIGO Luchando, tratando de volver. Y hoy estás viviendo un momento de intensa felicidad, me imagino. Sí, volver a jugar y a la primera de Boca, bueno, fue bárbaro para mí después de un año de estar parado. Y bueno, con un buen nivel, eso me pone muy contento. ¿Te imaginabas este retorno? Y además, o en todo caso, ¿te imaginabas esta despedida del campeonato? Ganando a Lea River del modo que le ganaron esta noche. Con respecto a mi vuelta, bueno, esperaba algo así, tenía mis dudas. Pero bueno, se dio como yo quería. Y bueno, con este partido, aunque sea, le dimos una alegría a la gente y se va contenta. ¿Sienten que se quedan en deuda a pesar de esto con la gente de Boca? Y sí, porque Boca tiene que salir campeón obligado con el equipo que tiene. Y bueno, un poco nos sentimos en deuda, pero bueno, por lo menos le dimos una alegría hoy. ¿Un gol claro? Sí, porque era el empate y bueno, teníamos que empatar enseguida para que no sea grande River. Marcelo, Enrique, pensaron, decidieron que vos fuiste el mejor de este superclásico. Por eso el chamigo es para vos, Julio. Bueno, muchas gracias. Lo comparto con mis compañeros y en especial con mi viejo. Gracias. 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 Gracias.